El Grupo Juntero Socialista va a dar su voto positivo a estos presupuestos. Un voto favorable a unos presupuestos que responden a las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia. Las consecuencias que están provocando en la ciudadanía, especialmente a la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad por el alza de los precios energéticos, la inflación y la subida de los tipos de interés. Unos presupuestos que, desde la prudencia, transmiten la confianza y tranquilidad que nos ofrece el haber trabajado duro los años precedentes para reducir la deuda y sanear la Diputación Foral, lo que ahora permite que dispongamos de medios para afrontar las distintas crisis.